Hombres, ¿saben lo que queremos las mujeres? Queremos que se vuelvan a prender millones de velas. Que vuelvan los besos largos. Los abrazos. Mirarnos a los ojos para vernos más. Reírnos, reírnos y reírnos. Que nos digan una y mil veces lo lindas que nos vemos. Querernos y dejarnos querer. Queremos ser mujeres. Simplemente mujeres. Es otoño-invierno. Ven a Hot. Ven a Saga Falabella.